Hoy salimos a explorar las afueras de San Cristóbal de las Casas, aquí en Chiapas, y miren lo que nos encontramos. Estando en San Cristóbal de las Casas, no pudimos resistirnos a la idea de recorrer sus alrededores. A solo 3 kilómetros de la ciudad se llega al Arco Tete, un arco natural de piedra formado por un río. A 15 minutos de la ciudad se encuentran las Grutas de San Cristóbal. Están situadas debajo del Bosque de Pinos y fueron descubiertas en 1947. Están situadas debajo del Bosque de Pinos y el Bosque de Pinos y el Bosque de Pinos y el Bosque de Pinos. Están situadas debajo del Bosque de Pinos y el Bosque de Pinos y el Bosque de Pinos.